¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Que traducirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me metía Para entender que me quería Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, hoy he caído Pero mañana, pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Es para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Te perdí Pero mañana, pero mañana Pero mañana, pero mañana Pero mañana, pero mañana